Nada tan malo que no se pueda sacar algo positivo Lo que puede sacar de algo positivo en todo esto que ha pasado son esos precios que actualmente él tiene Tal mi gente, sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV El canal más informado de toda América Latina y el mundo Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Bueno, bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas Y más ahora que Amelia Alcántara sale a defender con dientes y uña a un guito Wow mi gente, ella dice que lo sucedido contra él fue una imprudencia Porque como sabemos Rochi RD estuvo en un caso con una menor de 15 años Y lo soltaron de una vez, más él que fue un incidente mi gente Sin querer, porque fue un accidente de tránsito que él atropelló a una tal haitiano mi gente Bueno mi gente, esas redes siguen prendidas con este tema de Amelia Alcántara Y a un guito wow mi gente, que ella lo defiende bastante bien Y con sus razones mi gente, si piensas lo mismo, comenta que piensas lo mismo Ahora pasamos al videoclip, doña Amelia No, no, que no se pueda sacar algo positivo Ahí está Lo que puede sacar de algo positivo en todo esto que ha pasado Son esos precios que actualmente él tiene por sus algunas fiestas Tiene que hacerlo y también todo su derecho de hacerlo El mismo derecho lo tuvo Rochi Cuando estuvo preso por temas de menores de edad Y cuando él salió, puso los precios muy altos No compare a la cabra urbana Salió libre porque no se le conocieron esos datos O sea, acuérdate Usa la palabra supuesta y alegadamente Yo quiero que ella se contrate a un abogado de chofeles Que ese abogado le diga, mire, no diga esto Lo que pasa es que si ustedes me dejaran terminar de hablar Terminan Demasiado Ahora, en mi maldita opinión Yo tengo que opinar aquí igual que ustedes Es mi opinión Lo que yo pienso y lo que yo creo Y eso hay que respetarlo Él está bien Vuelvo y repito No hay nada tan malo que no se pueda sacar algo positivo De todo esto De toda esta...